Música Dice la palabra de Dios allí en Filipenses capítulo 3, versículo, vamos a leer el 7, y muy conocido, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, digamos todo, por amor del cual, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Solamente quería leer hasta el 8, pero le agregué el 9. Entonces, y creo que una de las cosas que hoy quería compartirles, porque aunque ustedes no crean, estamos terminando el mes de febrero, si no me equivoco, y no me falla el calendario, hoy es el último domingo del mes de febrero, y cuando queremos acordar, empezamos el tercer mes, y cómo pasa todo tan rápido, ¿no es cierto? Y estamos en el año 2022, y estamos en días muy conflictuados, muy difíciles, y yo creo que este es un tiempo donde también nosotros debemos enfocarnos en lo que Dios realmente nos va mostrando. Y yo pensaba que, qué bueno es que nosotros somos personas que nos podemos emocionar. Yo no sé si alguna vez usted se ha emocionado por algo. Bueno, dice que algunos se emocionan del 1 al 5 cuando cobran, después ya se desaniman. Pero bueno, saliendo de todas esas emociones, siempre digo que es más fácil emocionarse acerca del comienzo de algo, cuando uno empieza algo, ¿sí o no? Bueno, ¿nunca empezó algo con mucho entusiasmo? Un curso de costura, de actilografía, no esas cosas que empezábamos nosotros. Pero siempre cuando uno empieza algo, lo empieza con muchísimo, bueno, esto cárbaro, y sobre todo cuando hay algo que le gusta. Pero es bueno saber que también para Dios, Dios no es un Dios que nos ha llamado solamente para comenzar, sino que todas las cosas en Dios están ya finalizadas, porque Dios es el que dice que Él es el principio y Él es el fin. Y yo quería hoy por lo menos tratar de hablarles acerca de ser fiel a la visión. Y no la visión que tenemos como iglesia, sino si yo te preguntara qué es lo que has visto en este tiempo, qué es lo que estás viendo de parte de Dios, ¿no? Ya sé que usted está viendo lo que dice la tele, lo que es de la guerra, pero en lo personal, en lo corporativo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, qué es lo que estamos viendo. Por eso es más fácil muchas veces emocionarse acerca de una visión, de un trabajo que tenemos que hacer, pero es mucho a veces más difícil ser fiel a lo que hemos visto. Y creo que es importante leer, por eso le hice leer esto, porque cuando leemos a Pablo contando acerca del camino cuando él iba hacia Damasco, de alguna manera también nosotros, ese relato de Pablo que dice que perseguía a los cristianos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando él perseguía a los hermanos y él creía que estaba trabajando para Dios, de repente en ese camino a Damasco se le apareció el Señor y realmente qué bueno que nosotros lo podamos tener eso registrado en la Biblia, porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo cosas buenas y de pronto nos damos cuenta que eso está muy lejos de la realidad de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso qué lindo es que poder en esta mañana mirar desde la gracia, mirar desde Cristo, de saber que muchas veces nosotros nos emocionamos con cosas, nos entusiasmamos con cosas, pero que debemos ver en realidad si eso es lo que Dios nos pidió o eso es lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí o no? Por eso es interesante ver que esto queda registrado en la Escritura y Pablo se encarga siempre de contar lo que camino a Damasco, se le aparece el Señor y cambia totalmente el camino, cambia totalmente la perspectiva, cambia totalmente todo en la vida de Pablo y realmente Dios le da una nueva dirección al apóstol Pablo. Lo grandioso de todo esto es que Pablo, podríamos decir como un ejemplo para nosotros, fue fiel a lo que él había visto, a lo que Dios le había mostrado y toda la vida de Pablo, toda la vida del apóstol Pablo siempre resalta eso, más allá de las dificultades, más allá de los problemas, de las persecuciones y de todo lo que vivió, siempre fue fiel a lo que el Señor le había mostrado. Y yo creo que como cuerpo, lo voy a decir primeramente corporativamente, pero también como individuos, Dios nos ha revelado a su Hijo, Dios nos ha mostrado su propósito eterno, Dios nos ha manifestado su realidad en cada uno de nosotros. Entonces, si vamos a hablar de esa fidelidad, de esa posición, como decíamos el domingo pasado, que tenemos en Cristo, eso nos cambia la perspectiva de vida, para que en nuestro servicio, para que en nuestra vida terrenal, seamos fiel, más allá de que seas fiel a tu esposa, a tu trabajo, a todas esas cosas, creo que lo más glorioso que tenemos es poder ser fiel a lo que estamos viendo de parte de Dios, para como cuerpo, como iglesia, también familiarmente, como hijos que somos en Dios. No sé si lo puede más o menos, como dicen los chilenos, la podés cachay. ¿La cachay? ¿La estás agarrando? Entonces, que nos podamos realmente parar en esa palabra. Entonces, Pablo fue fiel a lo que había visto de parte de Dios. Yo hoy pensaba que cada uno de nosotros podamos ser fiel a lo que hemos visto, que no vivamos la vida de otro, sino que vivamos la vida que Dios nos mandó a cada uno, a la asignación que Dios nos entregó dentro de esa vida corporativa, que es la iglesia, ¿sí o no? Hoy encontramos mucha gente que está viviendo la vida de otro y no está disfrutando todo lo que Dios le ha dado en su hijo. Si yo te preguntara hoy qué es lo que estás viendo, es muy probable que digamos que estamos viviendo o estamos viendo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Rusia. Y esto realmente no puede determinar el curso de las naciones, aunque entendemos que no es lo que Dios ha diseñado, que las guerras, cuando Jesús apareció en sus días, una de las cosas que él decía, he venido, siempre él no estaba, nunca se descontextualizó de lo que él vivía. Él apareció cuando gobernaba un imperio romano, que un montón de cosas, que Israel había sido invadida por los romanos, y todas las cosas sabemos lo que estaba viviendo. Sin embargo, Jesús, aunque entendía los tiempos que vivía y para eso había venido, dice, yo he venido para hacer la voluntad de mi padre. Yo he venido a hacer lo que he visto de mi padre, lo que he oído de mi padre, lo que veo de mi padre. Y toda su vida la vemos en Jesús que era coherente a eso, más allá de lo que pasaba a su alrededor. No era que no le importaba, sino que él estaba realmente siendo fiel a lo que él había visto de su padre. Por eso, más allá de que Dios nos manda a orar, a predicar en estos días, lo que quiero poner como más relevante es ser fiel a lo que Dios nos ha mostrado en su Hijo, ser fiel a lo que Dios nos está hablando, ser fiel a lo que está viendo de parte de Dios, ser fiel a lo que Dios nos ha mostrado en este tiempo. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pero a mí no me mostró como, qué sé yo, al apóstol Pablo o como al otro apóstol que lo veo. No, 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 es a lo que Dios te está revelando y a lo que Dios te está enseñando en este tiempo. Dios no está mirando la cantidad, sino Dios en medio de su gracia nos va llevando a que podamos conocer y llegar a la plenitud de ese varón perfecto, de esa gracia gloriosa que va operando en cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? O sea, usted puede ser empleado, puede ser municipal, puede ser profesional, puede ser un jubilado, lo que sea, eso no determina. Quien determina lo que usted va a vivir en estos días y va a vivir en esta tierra es lo que Dios le ha mostrado, es lo que Dios le va revelando, es lo que va viendo de parte de Dios. Por eso quiero animarles a cada uno de nosotros que en estos días, más allá de lo que estamos viviendo y que tenemos que orar por Ucrania, por la paz mundial, que no nos desenfoquemos, sino que seamos fieles a lo que Dios nos va revelando en su Hijo Jesús. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Sí, porque Dios cumplirá su propósito. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es fiel a una misión. Una cosa es vivir sin misión. Muchas personas viven sin una misión en la vida es porque todavía no han podido ver lo que Dios les quiere revelar. Entonces, una de las cosas que podemos ver que la rebeldía o la desobediencia que podemos identificar muchas veces en nosotros no es de dejar de hacer algo o hacer otra cosa, sino es dejar de hacer lo que hemos visto de parte del Señor o lo que Dios nos ha revelado. ¿No? Porque a veces dice, este hermano es rebelde. Bueno, muchas veces esa desobediencia nosotros la llamamos la ignorancia por no haber visto. Por eso en las cartas apostólicas siempre había una dirección a que Dios nos abra los ojos. Que Dios, no estos ojos naturales, sino que Dios nos abra los ojos para que podamos ver. ¿Sí o no? Por eso cuando usted va a un lugar lindo, siempre dice, viene, qué sé yo, de las cataratas del Iguazú, viene de, qué sé yo, de la chanchera. ¿Dónde fue? Haya ido, ¿no? De vacaciones o al lago de la bula. Lo que haya ido. ¿Cómo me hubiera gustado que estés ahí para ver lo que nosotros podíamos ver? A veces las palabras no nos alcanzan. Bueno, vamos a ponerlo así en esta mañana. Ser fiel a lo que Dios me está mostrando. Pero no es todo. Dios siempre, todo lo que nos va a revelar, está en su Hijo. Y quiere que nosotros seamos fieles a eso. Entonces, la rebeldía no tiene que ver con que vos sos un rebelde, sino es la rebeldía a veces que encontramos que la he identificado en mí, en muchas cosas que Dios me mostró. Y yo no fui fiel a eso. Me desenfoqué, miré hacia otro lado. Como dice aquí el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Él, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. El apóstol Pablo, si usted lee desde el versículo 1, Lautaro lo tiene ahí, desde el versículo 1 hasta el 7, el 8, Pablo nos está dando un currículum de lo que era su vida, quién era él. O sea, podríamos decir que Pablo era, su padre era un comerciante, era un ciudadano romano. Pablo había tenido, podríamos decir, una vida acomodada. Y como había nacido bajo una ciudadanía romana, eso le daba una cierta reputación. Había sido entrenado a los pies de Gamaliel, un prominente maestro hebreo. Pablo ahí en los primeros versículos que leímos dice que era hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, celoso en cuanto a la ley. Él había sido preparado para ser un hombre exitoso en cualquier categoría, ya sea en el trabajo, ya sea en la profesión. Él era un hombre preparado para todo, podríamos decir, para ser una persona de éxito. Por eso había estudiado, por eso se había preparado. Pero de pronto, como les dije al principio, se le había aparecido el Señor y le cambió totalmente el rumbo y dijo, lo tengo todo por basura. Todo eso que yo había recibido, todo lo que había amontonado en mi vida, en un momento me di cuenta que eso me había llegado hasta acá, pero no me servía para seguir adelante en todo lo que Dios ha preparado para mí. Por ejemplo, en Primera de Corintios 4, 1 al 2, dice, así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea, diga, hallado, diga, sea hallado fiel. Interesante esta palabra hallado. Ahora, se requiere, dice, se requiere que los administradores que sea hallado fiel. No dice que sea fiel, sino que sea hallado. Hallado significa que se ha preparado de antemano. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para terminar y finalizar, hacer en nuestra vida un culto, podríamos decir, a la finalización, crear una mentalidad en nuestra vida de finalizar las cosas. Por eso a esto se dedicó Jesús a predicar. Por eso una de las palabras que tenemos que caminar en esta tierra, saber que cuando Jesús vino, no fue diseñado solamente para empezar, sino que fue diseñado para terminar. Usted va a ver, si usted hace un poquito de, lee los evangelios, usted va a ver que siempre las dificultades que tenía Jesús era para que no vaya a la cruz, para que aborte el propósito de Dios, para que no cumpla lo que el Padre le había llamado a hacer. Imagínese si lo ha hecho con Jesús y no, ¿cuánto lo hará con cada uno de nosotros? ¿Cuántas cosas se interponen en el camino? ¿Cuántas cosas vienen para distraernos, para sacarnos del verdadero diseño de Dios que tiene como cuerpo, como cuerpo y también individualmente, en lo que Dios te ha asignado individualmente, en lo que Dios te haya entregado? Yo no sé si alguna vez usted puede identificar algunas cosas que vienen para distraerlo, para sacarlo, para poner otras cosas más importantes. Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el escritor, perdón, Lucas, dice así, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. La coma acá es muy importante, porque no estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Yo creo que una de las cosas que a veces no podemos cambiar la perspectiva o no tener una visión en nuestra vida de servicio, de terminar y de finalizar lo que Dios nos ha llamado, es porque hemos hecho nuestra vida muy valiosa. A veces usted no puede lograr una asociación o trabajar con personas que no estamos fundamentados en un mismo interés, porque cuando el interés más importante soy yo, cuando el interés más importante son mis planes, son mis cosas, y dejamos de mirar desde la perspectiva eterna, ya realmente se hace difícil construir, edificar, vivir con gente que está variando y que no tiene una mentalidad de fidelidad a lo que estamos viendo de parte de Dios, a finalizar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí, a fin de poder terminar, mira, acá aparece esta mentalidad de finalización, a terminar mi carrera, diga, mi carrera, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Acá usted puede leerlo tranquilamente en su casa, en esta tarde lluviosa, y pensar esta palabra valiosa para mí mismo, a fin de terminar mi carrera, y el ministerio, me encanta mi carrera, y el ministerio que recibí del Señor, y esto es interesante para los días que nos tocan vivir. Entonces, hay personas que dicen muchas cosas como esta, desde que comencé a oír esta palabra, tuve muchos problemas. ¿Cuánto pueden decir así? Claro que sí, porque cuando nosotros nos ponemos a construir algo, lo que sea, vamos a notar que en los primeros momentos es toda una crisis hasta que vamos llegando a los ciclos de finalización. Y además, para terminar algo, si usted se puso a construir una casa, bueno, los días son difíciles hoy para construir una casa, si usted se puso a hacer algo, usted se va a dar cuenta que cuando usted empieza, una de las cosas que van a atentar es la, ¿cómo finalizo? No sé si usted ha pasado por algún lugar, una casa que se comenzó con mucho entusiasmo, pero la crisis económica, el dólar y patatín y patatán, quedó todo ahí sin terminar. Eso trasládelo a nuestra vida. El dólar, las circunstancias y la hostilidad han hecho que muchas cosas quedaran por la mitad. Pero Dios no es así. Dios no, cuando empieza algo ya lo ha terminado. Dios no, es como cuando usted pasa por un lugar, cuando vea, acá se construirá este edificio, todavía no empezaron, pero ya está en los planes, en el proyecto, en el costo, en quién lo va a construir, todo ya está terminado, solamente falta realizarlo. Ahora, nosotros tenemos que saber que la hostilidad, las dificultades, y cuando abrazamos esta realidad, cuando abrazamos una palabra, cuando abrazamos una visión de parte de Dios, seguramente que vamos a tener muchísimas dificultades, ¿sí o no? Cuando comenzamos a caminar, usted nunca dijo, bueno, ahora voy a vivir ordenadamente, nunca pareció que voy a hacer una dieta y te aparece un hermano y te regala una torta. Es el diablo que lo manda, ¿sí o no? Bueno, así, y así toda la vida, pero eso no lo va a desenfocar, sino que usted a lo mejor la va a dosificar, no se la va a comer como la comida antes, la va a comer ahora en porciones, y si es generoso, la va a compartir. Usted tiene que saber que cuando a usted le comparten algo, no quiere decir que son generosos, sino que quieren ver cómo se sacan esa semejante tentación y la distribuyen entre varios santos, ¿sí o no? Por lo menos lo que hago yo, fuera que, a ver si me lo saco rápido de la heladera, porque si yo pienso que está ahí, es muy probable que me levante a las 3 de la mañana y me corte un pedacito, ¿no? Pero bueno, eso sería en cuanto a una dieta. Ahora, tenemos que saber que si nos ponemos a construir algo, lo que sea, vamos a notar siempre que va a haber dificultades, para que no se llegue a la qué? A la finalización. Por eso, cuando uno va llegando a los ciclos de finalización, siempre se va dando cuenta cuando va terminando algo, una de las cosas que va experimentando usted, por lo menos yo, empieza a tener paz, empezamos a tener cierta tranquilidad, porque vemos ahora el inicio y estamos viendo el final de algo, ¿sí o no? Y a veces mucho más grande de lo que pensamos. Por eso, la Biblia, y en todos lados vamos a encontrar que somos edificadores y que esa edificación tiene una medida, esa edificación tiene una estatura y hay que llegar a ese fin para terminar. Si nosotros queremos ver un ejemplo de finalización de obra o finalización de lo que había comenzado, no hay nada mejor en la Biblia que leer el libro de Nehemias. Se lo animo a cada uno de ustedes que lo lean estos días, cuando pueda. Pero sacando algunos textos, hoy en el libro de Nehemias, capítulo 6, verso 3, si lo podés poner ahí, dice, fíjese que Nehemias había puesto a construir un muro, ¿sí o no? Israel había sido atacada, los muros habían sido totalmente quemados, destruidos. Dice que Nehemias estaba trabajando en la casa del rey, Artajer, que era un hombre de la seguridad, era un hombre de guantes blancos, el que tomaba el vino antes del rey y de pronto recibe una noticia, recibe una noticia que los muros de Jerusalén y toda la ciudad estaba quemada y todo eso y es interesante leer lo que Nehemias en cuanto a la gestión que él tuvo y desarrolló para que en 52 días lo que había sido destruido fue reconstruido y eso que bueno que en este tiempo nosotros como edificadores, no de muros, sino edificadores, como decíamos al principio que fuimos llamados, tengannos los hombres por administradores, por servidores, por fieles a lo que Dios nos ha mostrado. Nehemias le mostró y vio como la ciudad estaba quemada pero también le dio un diseño, le dio recursos, le dio la carta para que el dueño del bosque le diera todo lo que le apareció. Fue fiel pero siempre hubo aquellos instigadores, aquellos que trataron de que dejara por la mitad, que no terminara, que no cumpliera, que no lo hiciera y eso es una figura de la vida de Cristo lo que tenemos que edificar cada uno de nosotros. Verso 3 del capítulo 6 dice, yo hago una obra, lo habían mandado a llamar Tobías, el árabe y toda esta gente que trabajaba en contra, léalo después en su casa, yo hago una obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros y el versículo 12 dice, entendí que Dios no lo había enviado. Le enviaron cuatro cartas, querían hacer una reunión, querían juntarlo, querían decir que lo que estaban haciendo si una zorra se paraba arriba se iba a caer, que no tenía ningún fin en eso, pero en el libro de Nehemiah usted va a encontrar por lo menos dos o tres veces la palabra entendí, entendí, entendimos. Yo creo que una de las cosas que usted no puede caminar en esta vida sin el entendimiento de Dios, por eso cuando Dios decía al principio de abrir los ojos, no es para entenderme a mí, no es para entender a Pablo, no es para entender al hermano, es para entender lo que Dios nos ha mostrado hasta que entendimos y acá dice Nehemiah, entendí que Dios no los había enviado. porque usted puede hacer las cosas por estudio y no está mal. Usted puede decir Cristo en mí por un estudio y seguir estudiando la palabra y tener la terminología, pero otra cosa es la revelación. Claro que también puede venir por el estudio, pero una cosa es que nosotros seamos repetidores de visión, seamos repetidores de cosas y otra cosa es que lo empecemos a ver y ese ver nos lleva a entender. ¿Sí o no? Hasta que entendí, si usted lo lee en el capítulo 4, todos habían dejado sus trabajos, hasta que entendimos y cada uno volvió a su trabajo, uno tenía la cuchara en la mano y la espada y puso a la familia González, la familia Pérez, la familia Gorjón, la familia Miranda, Miesi, cada uno trabajaba y el muro se construyó en 52 días, lo que podía haber llevado, pero en el camino hubo muchas cosas para que Neemías no termine y eso encontramos muchas vidas que no tienen una mente de finalización, todo lo comienzan con mucho entusiasmo, lo empiezan emocionadamente pero después en el mientras tanto cuando aparecen las dificultades ya dejamos de mirar al Señor, ya dejamos de verlo, de ser fieles a lo que hemos visto de parte de Dios y empezamos a ser más fieles a otras cosas. Yo creo que este mes que estamos terminando en febrero que puedas en este día también derribar en todo aquello, identificar por el Espíritu todas aquellas distracciones pero no para finalizar esa casa que estás haciendo que también la querías sino en cuanto terminar y edificar conforme a lo que estás viendo de parte de Dios. Y si no estás viendo algo, decís Señor abrime los ojos ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque si no vas a vivir un estado de decepción de frustración de que no sabes a dónde vas no sabes lo que querés por eso Pablo dice y usted quiere hacer como Pablo lo he perdido todo lo tengo por basura eso no lo puede hacer por repetición no lo puede hacer por copia no lo puede hacer por imitación lo tiene que hacer por revelación porque si no usted deja algo yo me acuerdo que en tiempos atrás cuando teníamos las campañas evangelísticas muchas personas venían y nos traían cosas que se yo nos traían un santo nos traían que se yo un libro de magia o nos traían a lo mejor cosas que habían y después al otro día capaz que no me lo da me lo devolvé nosotros a veces no lo tirábamos porque sabíamos que la gente cambia pero Dios lo que comienza es porque ya lo ha finalizado y esto quiero ya lo voy a poner más claro todavía por eso Dios se ha propuesto algo en su eternidad bendita y todo Dios lo ha puesto y nosotros sabemos que cuando Dios ha propuesto en la eternidad sabe que vamos a tener la única presión la única presión será cumplir el propósito y lo que Dios nos ha llamado a hacer por eso cuántos de nosotros muchas veces queremos huir de todas las presiones de la vida pero la única presión de la vida debemos permanecer en la única presión de la vida que da vida y es la vida de su hijo en cada uno de nosotros la única presión de la vida que da vida es terminar aquello eterno que Dios nos ha designado es caminar en esta mente de finalización de saber que lo que Dios ha comenzado Él lo va a terminar amén entonces que podamos derribar todas esas mentalidades que andan así volando que no son como cuando no hay wifi que están todo el día buscando señal buscando señal buscando señal no hay cosa peor que cuando encontramos algún lugar donde no hay wifi y vio que le da vueltita y usted tiene que hacer algo y hay gente que vive así no está avanzando en nada entonces este sea un tiempo donde tu visión la visión fiel a lo que Dios te ha mostrado sea mucho sea poco porque realmente las personas que van a poder avanzar en el propósito en lo que Dios ha diseñado no es lo que tienen grandes cosas sino que entendieron que lo que Dios le había dado era grande porque la grandeza no la determina lo que vos haces sino la grandeza es Dios en tu vida Dios es el Rey Dios es el Señor Dios es el que gobierna todas las cosas Dios es el que tiene control Dios es el que te lleva Dios es el que hace Dios es el que nos da vida por eso la única presión que tenemos tener es la presión de vivir en su voluntad de cumplir su propósito Pablo decía ay de mí si yo no predico el Evangelio ay no lo veía como una carga sino como un testimonio en la vida del Señor yo quiero en estos días hermanos que le pueda decir Señor quiero ser fiel a ese testimonio que tengo del Espíritu segundo la posición que tengo hoy en Cristo me da la verdadera visión yo cuando realmente puedo ver que nosotros tenemos una visión correcta es porque realmente tenemos una posición en Cristo Jesús lo hemos dicho la semana pasada entonces tenemos que ver que primeramente estamos facultados también por la pasión la mayoría de las personas en la tierra no tienen pasión por la vida porque no tienen una verdadera visión entonces una persona que todavía no ha visto que no está desarrollando lo que está viendo de parte de Dios vive una vida así nomás y no tiene una verdadera pasión mire Pablo escribió esto o cuenta en la carta a los Corintios en capítulo el segundo de Corintios 11 a 23 dice son servidores de Cristo claro estaban cuestionándolo a Pablo pero escribe esto hablo como si hubiera perdido el juicio dice Pablo está entre paréntesis yo más mira en muchos trabajos vaya viendo como muchas veces la hostilidad atenta a una visión o cuando vemos algo dice yo más en muchos trabajos en muchas cárceles en muchos azotes un sinnúmero de veces a menudo en peligros de muerte cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes saque las 5 por 4 20 casi 200 azotes tres veces he sido golpeado con varas una vez fui apedreado tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo nosotros no aguantamos ni media hora en el agua que se la pileta que se cortó bueno con frecuencias en viajes en peligros de ríos peligros de salteadores peligros de mis compatriotas peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligro mire este entre falsos hermanos en trabajos y fatiga en muchas noches de desvelo en hambre en sed a menudo sin comida en frío y desnudez además de tales cosas externas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias acá podemos ver la pasión de Pablo por llevar adelante lo que Dios le había mostrado y me encanta cómo lo termina ¿no? además de tales cosas que son externas hay algo más fuerte que todo eso sobre mi presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias nosotros no nos podemos preocupar ni por el grupito que Dios nos ha dado que son cinco ni por los hijos si se están saliendo del propósito eterno pero el mundo está difícil hoy miren lo que dice acá por cárceles azote vara falsos hermanos compatriotas que me vendieron pero nada de eso fue una causal para abandonar porque más que la presión externa era la presión interna entonces nosotros no podemos estar diciendo yo tengo a Cristo Cristo en mí Cristo es la esperanza de gloria Cristo 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 pero lo tengo a Cristo en la terminología pero no en la vida en la realidad de que hay una presión interna que te gobierna que te lleva a cumplir lo que Dios te ha dado cualquier Tobías cualquier Zambalad cualquier cosa te saca y dice que nada y lo voy a meter a Nehemiah nada lo podía sacar porque entendí que eso no venía de Dios porque esas son cosas eternas dice Pablo que las tengo que pasar pero yo quiero ser fiel a lo que viene de Dios a lo que yo he visto de Dios aunque él le había dicho te voy a enseñar a lo que es padecer por este nombre entonces abrazamos la vida cristiana muy livianamente si puedo voy si puedo lo hago y ya dejé todo que ya hermanos yo quiero decirte que la única presión que vale por eso hay mucha gente deprimida hoy porque no tiene la verdadera presión la palabra viene depresión falta de que depresión porque perdió el norte y todos hemos pasado alguna vez por eso pero si tenemos el testimonio del espíritu no como palabra y no como terminología sino como realidad no puedo dejar pasar esto es algo que me consume por dentro ¿no es cierto? ¿quién no ha sufrido? pero yo ni le llego ni a los zapatos yo apenas conozco a peligro Juan Carlos como le decíamos pero peligro de espada peligro de esto peligro de aquello peligro de otro peligro de otro no hoy vivimos en el mundo de la comodidad el menor peligro posible si usted está con un inversor usted sabe que en algún momento un inversor se queda sin un mango y hay días que tiene una cuenta llena eso es en el mundo de la economía usted está viendo hoy como una nación que en poderío es menor no tiene es como es que no tiene nada no tiene nada Ucrania en cuanto a los soldados a lo que tiene Rusia sin embargo están ahí con pasión y usted diría pero ¿cómo? y bueno por una ideología por una creencia están peleando cuerpo a cuerpo saben que van a perder donde los grandes lo dejaron Estados Unidos tiene más poderío económico más poderío en armamento que Rusia y China juntos tiene más pero no está ahí y tenemos hermanos que están orando y nosotros hermanos y no lo pongo en comparación porque es horrible pero quiero poner en cuanto a visión en la vida en las dificultades me encanta cuando leo esto me encanta y se lo quiero repetir el verso 28 además de tales cosas externas de todas las cosas externas que tenés que a lo mejor tu marido te dejó que las crisis que la enfermedad recién me llevó una hermana una foto que está con toda que está puesto porque le hicieron la quimio y viendo la reunión además de todas esas cosas de ver personas que están sufriendo que están enfermas que están en dificultades además de todo eso además de todo eso hay otra cosa hay una presión interna yo no tengo a Cristo en la terminología porque lo podemos tener a Cristo en la terminología pero no en la vida podemos tener llegamos a un entendimiento por estudio pero no por revelación yo me he sentado con teólogo yo me siento y cuando le hablo del Espíritu Santo y le hablo de la vida se pone nervioso porque no lo encuentra en un libro eso es una vida usted no tiene que vivir por la visión del otro usted lea libros yo le voy a decir una cosa hay libros de algunos maestros teólogos que ya ni creen lo que escribieron por eso usted tiene que revisar no andar en un revisionismo pero saber que hay gente apasionada en esta vida que tienen el testimonio del Espíritu no digo que no estudie pero a veces quedaron solamente en leer libro en consumir pero nada más tienen en la palabra pero no les ha llegado a la vida la revelación es la que conmueve la revelación y el conocimiento de su hijo es la que va a sacudir las naciones y el mundo hoy es lo que va a transformar no es por eso usted tiene que vivir la presión interna cuando yo y no lo pongo como ejemplo cuando conocí al señor le dije vine acá es que era por ahí le dije pastor que quiera que haces mire váyase al 8 de octubre y salimos a golpear la vida y traíamos 130 140 chicos me alquilé el colectivo de Cacace y los traíamos acá y hacíamos dos viajes iba en una moto sanera 48 y golpeaba todas las casas porque la pasión de llevar este evangelio que entrar en las casas no me dejaba tranquilo estoy pensando si voy a dejar no estoy pensando si voy a hacer aquello no hermano no es que no puedo no es que yo estoy para la oficina yo hago la clase yo la mando yo estoy en ananar salga de ahí me recibí la hojita es la vida es la vida el señor lo que Dios nos va mostrando y nos va revelando en esta hora claro que vamos a tener cosas externas claro que vamos a tener pero ¿cómo está en nosotros? ¿lo externo o lo interno? lo externo es normal ni me puedo comparar con Pablo pero hermano lo que nosotros no debemos debemos asegurar lo pongo así no es si tengo contenida externa es si tengo la presión interna porque si me va va a venir una hormiguita me va a hacer caer el hermano que no me saludó ay no me saludaron no me tienen cuenta en la iglesia hermanos buscaré otros mares para andar no, no, no andan cantando el tango el día que me quiera el pastor no me quiere no, no, no hermanos que bueno que podamos decir que en este día en este mes terminando hermanos yo he notado que tengo la presión interna yo ahora tengo un teléfono todos tienen esto no es un iPhone es un cachabacha pero yo lo pongo acá y me dice cuánto tengo depresión acá no es exacta si me late el corazón no lo siento pero acá dice 60, 70, 80, 120 pulsación dice cuánto tengo depresión ay digo estoy vivo y sabe cómo lo usé en la pandemia cuando veía la respiración 98, 96 y si un día llegaba a 94 estoy frito ¿no es cierto? porque la vida no va por afuera usted necesita un reloj para controlar si a veces el corazón lo late salvo que tenga un momento de nervio que se da cuenta que el corazón parece que se le va a salir pero esas son presiones normal orgánicas del cuerpo y si tiene presión alta le duele capaz que la cabeza ¿no es cierto? y si anda medio chiflado ya sabe ay si ando medio caído duermo mucho el hígado que ayer me comí una bañacauda quedé para el otro lado esas son las presiones que te dan los órganos y que están allá pero realmente usted puede contactar hoy por el espíritu si tiene esa presión interna ¿no es cierto Johnny? si eso te está latiendo adentro si la vida del Señor si está viendo todas las banderitas que pusimos intencionalmente en ese lugar para que usted vea que el mundo es muy grande aunque es pequeño y que en cada lugar hoy decimos Ucrania usted no mire la bandera porque yo pongo la bandera hoy de Ucrania mire la gente que vive ahí y mire los que no conocen al Señor pero también los amados santos que están ahí empuñando un arma sabe que leía de un jugador de fútbol que es argentino y se nacionalizó ucraniano para ser ucraniano tener ciudadanía europea y hoy los llamaron venga al combate y no me río pero es así porque hoy queríamos yo quiero el pasaporte noruego el pasaporte italiano para tener jubilación y está bien hermano pero si eso mañana te implica que tenés pasaporte italiano usted dice ha sido llamado para la guerra de Europa ay no quiero ser argentino yo soy argentino porque solamente tengo una visa para mis gustos porque yo puedo entrar a Italia puedo entrar a España puedo entrar a donde quiero voy a trabajar pero si ahí hay guerra en Europa ¿sabe a quienes van a llamar? a los que tienen pasaporte europeo tric tric rompo 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 corto fierro corto mal soy argentino yo en mi tiempo cuando viene la guerra de las Malvinas yo era clase 58 ¿a quienes llamaban? clase 57 56 58 y 59 a las Malvinas yo estuve así tengo amigos que los llamaron ¿cuál es la presión que tenés? tengo 13 y ¿cómo se mide eso? no lo sé ¿tenés la presión interna? segundo dentro de este punto para que no me reten si lo que recibí del Señor no fuera real ¿ustedes piensan que hubieran atravesado todas estas adversidades? la verdadera pasión en nuestra vida es la vida de su hijo la vida por el Espíritu Santo nosotros nosotros hoy podemos ir a una iglesia pero que seguimos centrados en nosotros mismos somos egocéntricos ego iglesia céntrica tengo que estar en el culto hoy nada más estamos caminando con todos los egos necesitamos líderes que puedan atender nuestros egos es muy largo el culto ¿cómo va a ser esa hora? ¿no se dan cuenta que llueve? y yo que trabajé toda la semana y a mí que no me dan el lugar entonces todos los egos entonces podemos nosotros mismos ser egocéntricos centrados en el culto del domingo por eso cuando no dejamos de ver a Cristo en nuestra vida de tener la visión correcta la posición que tenemos en Cristo Jesús nos volvemos Cristo centro Cristo céntrico empezamos a ver la centralidad de Cristo en todas las cosas así sea mañana sos un profesional que estás en el arte que estás en el trabajo que estás en la policía que estás en la municipalidad que estás en todo lugar en todo lugar la presión interna la presión externa la vas a tener de los que te van a entregar de los que van a maldecir tu nombre de los que van a decir que vos sos un cristiano que sos esto que sos un perseguidor que te van a perseguir se van a burlar de vos y vos decís y soy cristiano oh mirá el santulón que vino ahora y vos si vos no sabés pero hermano todas esas son cosas normales y reales hoy nos llaman yo le voy a decir una cosa a mí le voy a decir con toda a mí me llaman para algunos lugares que tengo que ir a hablar y sabe que me ponen porque últimamente usted dijo palabras muy lindas y yo digo porque la gente quiere escuchar cosas lindas pero si usted dice algo que no es lindo es muy probable que te quieran crucificar y colgar en el mástil de la plaza y llega ese tiempo o no pero las externas son reales si pero lo que debemos constatar si tengo la presión interna ¿cierto? es como cuando usted que se yo yo voy a poner un ejemplo y nadie se enoje si usted es deportista y el día que llueve tiene una presión interna hoy no puedo andar en bicicleta y tengo ganas lo tengo que hacer para mantener mi récord y si vos tomás sol hoy no puedo tomar sol y yo quiero estar tostadita o qué sé yo y estoy en la dieta y hoy me invitan a comer ¿no pasa eso? justo que hoy dijimos esta semana hay uno esta semana cerramos el pico para todos lados y te invitan a comer y comé una empanada jujeña como la que comimos el otro día con picante y toda la hierba esa que chau dieta ¿no es cierto? tengo que revisar lo que digo porque a lo mejor ahora nosotros a veces vivimos más por lo externo que por lo interno ¿o no? por amor del cual dice lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ser hallado no en mi propia justicia sino de ser hallado en él en su verdad y no sé si alguna vez te pasó hermano que vos te rendiste al Señor y perdiste un enemigo por ahí perdón un amigo o una amiga no yo no te llamo más porque vos viste antes con vos compartíamos esto y ahora me salís con otra cosa qué sé yo ¿nunca te pasó eso? ¿te ha pasado? tu agenda de amistades te borraron te desbloquearon te dejaron de seguir ¡amén! ¡Gloria a Dios! porque después van a volver todos esos que se van vuelven sin que los llamen ¿o no? y vuelven mejorados vuelven arrepentidos y vos ahí le das para que tengan ¿no es cierto? entonces pero no jamás entonces qué bueno que podamos decir Señor que en estos días podamos identificar si tengo si tengo esa ¿cómo se llama? esa vida interna porque si usted fuera médico y hay un accidente lo primero que se saque se mete el estetoscopio y le mete ahí y si está con vida le dice llévatelo con la ambulancia y si está muerto trae la bolsa de consorcio y metelo adentro es fuerte pero es así es más en un tiempo tenías que llevar en el auto la bolsa negra la cosa es si hay vida porque si yo tengo las presiones internas pero no las presiones que que esa chica que el marido que lo otro que se yo tengo la presión de la vida que me está realmente no es una presión negativa es algo gozoso el testimonio del espíritu es como cuando vos te enamorás y dices tengo todas las mariposas metidas dentro mío siento cosquillas por todos lados pero tengo la vida del señor realmente entonces nuestra posición que tenemos en Dios nos cambia la perspectiva y la visión de lo que es el servicio a Dios que no es por imposición sino es por amor mira lo que dice Isaías 46 9 al 10 ay lo podés poner querido al lado ahí está acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos 46 9 luego lo leo por ahí así que lo voy a buscar yo acá entonces no llego me voy a tener que cambiar los anteos 46 9 y dice acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos porque yo soy Dios dígalo conmigo yo soy Dios no usted yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí pero mira lo que dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad desde la eternidad lo que aún no era hecho digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero o sea Dios ha completado todas las cosas desde la eternidad yo lo anuncio pero en realidad ya está hecho o sea Dios instituye un propósito y luego crea a alguien para que cumpla ese propósito por eso cuando usted lee el libro de Génesis ve que todo estaba ahí todo estaba armando el Señor y al sexto día cuando había colgado la luna colgó las estrellas puso todo lo verde puso el mar puso todas las cosas y en el en el en el en el en el sexto día aparece Adán y le dijo Adán ¿cómo anda Adán? descansemos el séptimo día reposó en la obra y dijo que hermoso es todo lo que Dios ha creado porque Dios comienza algo y ya nos da el fin de las cosas entonces cuando Dios nos ha llamado ya todo por eso el escritor a los colosenses decía cosas como nosotros estamos completos en Cristo no nos falta nada Dios nos ha completado en su Hijo por eso muy a menudo nosotros no reconocemos el hecho de que cuando Dios comienza alguna cosa es ya completado desde la eternidad Ecclesias 3 3.11 dice sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios Dios desde el principio hasta el fin nosotros podemos ver este principio en la creación todo ya ha sido finalizado en la mente de Dios antes que se pusiera el fundamento del mundo todo lo que ha puesto en nosotros ya ha sido completado desde la eternidad por eso nosotros podemos disfrutar esto que estamos completos en él no nos falta nada todo ha sido diseñado desde adelante somos nosotros nosotros que tenemos que caminar en esta vida y cumplir el propósito para el cual las expectativas no que tengo yo de vos sino las expectativas que Dios ha planteado en cada uno de nosotros esa es la esperanza que nos ha llamado esa es la vida que Dios nos ha dado por eso debemos derribar de dejar de mirar las cosas externas y mirar la vida que Dios nos ha dado en su hijo y tercero Dios nos ha dado una vida de servicio Dios nos ha dado una vida y nos asignó a través de la vida de su hijo una vida para servirle primera de Corintios en el capítulo 6 vamos a leerlo y ya se va acercando al final 6.12 dice todas las cosas me son lícitas todas las cosas convienen no todas las cosas me convienen todas las cosas me son lícitas mayor no me dejaré dominar por ninguna de ella escuche esto que bueno que esta palabra cuáles son las cosas que están alineadas al propósito de Dios por eso cuando nosotros podemos desarrollar una vida de servicio cuando nosotros desde la posición que tenemos hoy en Cristo tenemos esta perspectiva de saber que tenemos el testimonio del Espíritu en nosotros que podemos servirle al Señor tenemos que llegar a esta conclusión Pablo dice todas las cosas me son lícitas todas las cosas que son lícitas todas aquellas que están determinadas todas aquellas que Dios determinó desde la eternidad todas las cosas que vamos a hacer pero dice dice también todas las cosas son lícitas pero no todas son de provecho provecho a qué provecho a lo eterno provecho a lo que Dios determinó todas las cosas pero dice algo más pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas ¿qué quiere decir? que también hay una acción mía que hay una acción de la iglesia que hay una acción de cada uno de nosotros todas las cosas me son lícitas no todas son parte son de provecho pero todas las cosas que vienen muchas veces para desenfocarnos yo no me dejaré dominar por ninguna de todas esas entonces cuando nosotros vamos en la ruta vamos a encontrar muchas veces en el camino muchas salidas usted va si va en una autopista usted va a ver que va constantemente hay salidas y esas salidas muchas veces puede ser en un aeropuerto puede ser en un estadio puede ser en otra parte de la ciudad y muchas de esas cosas son buenas casi todas pero no es a donde yo voy lo que se transformó en provechoso lo que se transformó en parte del proceso lo que se transformó en parte de mi destino en Dios es todo aquello que me lleva a donde yo voy a lo que Dios me ha mostrado a lo que Dios me ha visto perdón a lo que he visto de parte del Señor por eso nosotros entendemos esta vida que no es cualquier camino no es cualquier cosa en la vida tenemos muchas salidas alternativas pero cuando uno tiene marcado que él es el principio y él es el fin y hemos adquirido una mentalidad por medio del espíritu de finalizar a lo que Dios nos llamó a hacer no es cualquier camino que me queda bien como algunos decían todos los caminos conducen a Roma no, no, es un dicho una frase catastrófica no todo no todo no, no, no es a lo que Dios te ha asignado es a lo que Dios te ha llamado muchas veces en ese caminar que hay cosas que te parecen buenas hay cosas que parece que son parte y uno tiene que saber identificar a donde me va a depositar esto a donde me va a llevar todo esto Pablo dice que voy a terminar con lo que empecé iba a Damasco camino a Damasco porque él iba y perseguía a los del camino asolaba la iglesia llevaba presos hasta que se le aparece el Señor en el camino y le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? yo no te persigo Señor si me estás persiguiendo a mí porque si persigues a los del camino me estás persiguiendo a mí dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y después el Señor lo llevó y sabemos todo el trato que tuvo que hacer se le apareció por eso que bueno que cuando nosotros en este tiempo somos fieles a qué a lo que hemos visto de parte de Dios tenga cuidado con sumarse a visiones que tienen otros tenga cuidado porque usted puede tener como dije al principio a Dios en la terminología pero no en la revelación usted puede tener la terminología correcta pero no tener la vida yo le decía el otro día a los pastores si decimos como dice el libro de Juan si decimos que tenemos comunión si decimos lo podemos decir puede estar en nuestro vocabulario dice si decimos que tenemos comunión unos con otros si o no dice que la sangre de su hijo y dice también si estamos en luz como Dios está en luz tenemos comunión unos con otros pero dice la principio si decimos que tenemos comunión y olvidamos todo lo que está acá tenemos comunión unos con otros es una realidad a la cual nosotros estamos viviendo no es si decimos dice si decimos que tenemos comunión y estamos en luz como él está en luz es condicionante como él está en luz no es decirlo estar vivir en luz en Cristo tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo nos limpia de todo aquello que quiere entorpecer que quiere porque pecado es no dar en el blanco nos limpia de todo aquello que no hemos dado en el blanco nos limpia de todas aquellas cosas que no nos dejan dar en el blanco vivir conforme a lo que Dios diseño para mi vida vivir conforme a lo que Dios me llamó por eso todo lo que yo he comenzado de parte de Dios lo vamos a finalizar porque no soy yo él es el alfa él es el omega él es el principio él es el fin de todas las cosas él desde la eternidad vio algo dijo algo y ya lo completó y te llamó apareciste en la escena apareciste un día que no te pensaba nadie pero Dios te había pensado y puso su eternidad en ti si dice el libro de que se hace sin que el hombre llegue a entender cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer así soy yo Dios quiere revelarnos más de eso por eso quiero hermano que no es cualquier camino que no es cualquier cosa que no es todo sino es todo lo que él te ha determinado a tu vida y eso será para terminar una presión que te va a llevar mira Pablo lo vio así primera de Corintios 9 26 de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que yo también sea eliminado miren cómo hace un atleta acá que tenemos tantos atletas hermosos en la iglesia de esta manera no soy un timorato que anda por ahí bueno no 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 de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en total servidumbre a qué al propósito al diseño a lo que he visto de parte de Dios por eso nosotros tenemos que saber que esta es la labor que va a ser el Espíritu Santo en cada uno de nosotros haciéndonos personas que podamos funcionar menos en la carne y más en la vida del Espíritu permitamos que el Señor nos muestre todo lo que ha planificado desde la eternidad para que caminemos en completa obediencia a su propósito a su autoridad sobre nuestra vida hoy podemos ver las autoridades de las naciones como mismo Jesús lo dijo que se enseñorean de ellas Jesús le dijo así los hombres se van a enseñorear de las naciones y van a ser conforme a sus deseos por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo pero una cosa son las autoridades de las naciones y otra cosa es la autoridad de Dios que opera en nuestra vida su autoridad está firme su autoridad no cambia él cumplirá él ha cumplido en Cristo todo lo que ha planificado desde la tierra desde la eternidad por eso Jesús cuando fue a la cruz cuando cumplió el propósito de Dios cuando hizo todo lo que nada nada dice que él cumplió todo al pie de la letra cumplió más de 600 leyes cumplió todo lo que el Padre le había indicado pero usted lo veía Jesús para mostrárselo de una manera práctica los apóstoles se levantaban a la mañana vamos a tomar mate donde está Jesús y lo buscaban allá tenían que ir a buscarlo estaba con el Padre yo no hago nada que no he visto de mi Padre y que no he oído de mi Padre nunca me salí del libreto en un momento sintió la presión externa Jesús en Getsemaní para nosotros lo pasamos muy rápido pero fue un momento muy crítico Jesús dijo pasa de mí esta copa claro nosotros lo leemos rápido estaba en una gran agonía estaba en un gran sufrimiento estaba viendo que los amigos de él estaban allí roncando como usted y como yo se le caía la baba por acá allí está y Jesús dijo ni tan solo una hora pudiste velar estuve pasa de mí esta copa todo el infierno se había venido su sudor era como grandes gotas de sangre pero no se haga mi voluntad hay una voluntad interna hay una vida es lo eterno que gobierna lo externo no sea hecha mi voluntad sino sea hecha tu voluntad y cuando salió de Getsemaní salió con una victoria solo tenía que ir a la cruz y decir consumado es no, no, lo que él empieza hermano lo que él empezó desde la eternidad ya lo ha completado somos nosotros que tenemos que salir de esa mentalidad abortiva esa mentalidad de dejar las cosas de identificar en nosotros los caminos alternativos que todos los días se nos presenta que son buenos pero dice Pablo no me dejaré dominar por ninguno no me dejaré dominar ¿qué entiende usted no me dejaré dominar? quiere decir que lo tenía acá quiere decir que muchas veces te quiere dominar ¿o no? por eso cuando usted ve la torta dice ¡ay! no me dejaré dominar y le agarra la mano así ¿o no? y eso es la tentación es saber que está frente ahí no me dejaré dominar pregúntele a voy a usar acá a la hermana que anda en bicicleta ¿cuántas veces mira el viento y dice no voy hoy pero no tengo que ir porque tengo la competencia tengo que ir y bueno ¿sí o no? no me dejaré dominar por la vagancia ¿cuántas veces a la mañana usted se levanta y dice déjame dormir ¿se acuerda de esa canción? pero no me dejaré dominar por sabanás Satanás sabanás no me dejaré dominar ¿cuántas veces nos pasa y todo y todo póngalo todo ahí por eso dice Pablo dice de esta manera peleo Pablo lo dice no sé cómo pelea usted a lo mejor usted pelea por cosas que no tienen nada que ver con el propósito eterno de Dios ¿no es cierto? como dice Pablo o Judas batallemos ardientemente por la fe si es una batalla que tenemos que pelear es por la fe ya lo dejo entonces hoy quiero que cada uno nosotros podamos darnos darle gracias al Señor que poder ser fiel a lo que Dios me ha asignado ser fiel a lo que estoy viendo de parte de Dios por eso dice es importante ser que tengan los hombres por servidores por administradores pero es necesario que los administradores sean preparados sean hallados fieles son preparados son ejercitados son realmente expuestos hallados fieles porque realmente somos colaboradores de un propósito eterno en esta tierra que podamos entender que Dios nos ha llamado como familia como iglesia y en todo lugar donde nosotros estemos entendamos que hemos sido enviados por el Señor que Dios nos ha enviado como dijo Nehemias entendí entendí que eso no venía de parte de Dios que bueno que en esta hora puedas decir el Señor gracias 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 porque todas estas cosas me ayudan a bien saber que debo derribar esa mentalidad de que dejo las cosas por la mitad no es todo lo que hago yo lo que haces es todo lo que estás viendo y si no estás viendo estos días decís no es todo lo que abren mis ojos yo no quiero pasar por generalidades de cosas el mundo de hoy te presenta 500.020 alternativas por eso usted dice quiero comprar un zapato y le aparece el Instagram el Facebook le aparece por todos lados y le aparece este el mundo hoy es la diversidad y la pluralidad de las cosas pero nosotros tenemos uno todo lo que está en él ahora dice Pablo hay diversidad de dones diversidad de ministerios diversidad de operaciones quien hace todas esas cosas es el mismo Espíritu hay diversidad de dones diversidad de ministerios diversidad de operaciones pero quien hace todo es uno y en eso estamos en esa diversidad de dones de operaciones de ministerios, pero ¿quién nos guía? ¿Quién? Voy a quedarme con esto esta mañana. Quien tengo la presión interna es el Señor. Antes se cocinaba mucho con las ollas a presión, ¿se acuerda? Porque la carne era bien dura. Yo, voy a Brasil, la olla a presión funciona. Arroz, poroto negro, carne, todo pasa por ahí. Será porque la carne es un poco dura. Pero ese es otro problema. Y a veces la presión interna, cuando empieza a ir, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Mi mamá lo hacía mucho. Imagínate, éramos nueve a la hora de comer, después éramos doce, después éramos trece, después éramos catorce, claro, nos casábamos y no nos íbamos. Y encima venían como regalos. Entonces llegaba un momento a comer que éramos catorce, quince. Entonces, todos los días. Pero hermano, esa olla a presión es la vida que da el testimonio adentro tuyo. Cuando eso dejó de presionarte, quiere decir que son un pescado muerto que te llevó la... ¿Te llevó? Señor, en esta mañana, póngase de pie.